Nos vamos a Brasil, porque Lula da Silva asumió la presidencia. Este domingo 1 de enero, Lula da Silva asumió su tercer mandato como presidente de Brasil, sin la presencia de Jair Bolsonaro, que abandonó al país dos días atrás. Tras despedirse en una transmisión por redes sociales, por su parte, da Silva estuvo acompañado por 17 presidentes, 5 vicepresidentes y decenas de cancilleres y primeros ministros de todo el mundo, entre los que se encontraba el señor Alberto Fernández, quienes viajaron a Brasilia para participar del acto en el Congreso. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil, declaraba el flamante presidente de 77 años que ocupará el cargo hasta el 2027.